¡Suscríbete al canal! 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 Al parecer llegamos aquí a Mahito, aquí venden hielo, vamos para Hotel Mahito, Hotel Tehuamixtle. Ah, seguimos, carretera. Sí, aquí fue donde te digo que sí, ese vato vino aquí, yo ya había conocido este, pero por un video de YouTube, sí, ese güey vino aquí. No me gusta, no me terminaron. Todo esto es nuestro. Mahito, llegamos. Ay, hijo de su perra madre, se estampó una pinche, algo se estampó ahí, valió gorro. Bueno, se ve feo es porque una mariposita se estampó ahí, perdón, no la había visto. Doa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y este... Gracias por ver el video Vamos para allá Esta bajada si está un poquito menos cabrona Veo... Ay cabrón... Ay cabrón... A ver si... Si vale la pena la foto... Ay wey... Ay wey... Ay wey... Ay... 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 Vamos a ver... Vamos a ver... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Si salimos! ¡Ay que rico! ¡Ay wey! No fue como la ultima vez Con la Shadow si esta mas cabrón Porque esta mas pesada Esta wey si me dejó salir Sin tanta bronca Pero la verdad es que la moto esta perrísima Me encantó esa pinche moto Valor total y absolutamente la pena